En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Hace rato, mi estimado Mario, no vivíamos un amanecer como el que tiene hoy Pereira, que amanece a propósito con una temperatura aproximada a los 19, 20 grados centígrados, ya en este segundo día del mes de septiembre de este año 2021. Quiero decirles a ustedes que estamos muy optimistas, que seguimos adelante con el tema de la inmunización de rebaño, aunque da el traste con esto, el hecho de que se han acabado las vacunas. Aquí en la ciudad de Pereira nos ha reportado la S. Salud Pereira que lamentablemente vacunas para la primera dosis se acabaron. Hay solamente vacunas para la segunda dosis. Se sigue vacunando a las madres estantes. Hay vacunas para ellas y para los menores, mayores de 12 años, con comorbilidades, según la información que se tiene. Pero por ahora se suspende el tema de la vacunación. ¿Contentos también de alguna manera? Porque se vivan dos días sin ningún caso de personas muertas a causa del COVID-19 aquí en el departamento de Berrizaralda. El nivel de las UCI está estable, subió un poquito y está en un 56%. Hay apenas 1.062 casos activos. Recordamos que en promedio habían 4.000, 4.500 por día. Y el número de vacunados a la fecha asciende ya a cerca de 780.000 en todo el departamento. Es una muy buena noticia la que se da en esa materia, pero lamentablemente en contravía a lo que es el tema de la vacunación porque se va a paralizar por unos días mientras se subsanan algunos problemas. Y en el campo deportivo, pues mucho optimismo hoy. Voy a entrar con nuestro experto en la materia. Permítame, Mario, saludar a nuestros compañeros James Agudelo, a nuestro amigo Jorge Vázquez, que a propósito, hombre, a Jorge una felicitación muy especial. Está hoy de cumpleaños. Y a nuestro invitado, que debe estar que llegue, lo queremos saludar, al doctor Víctor Baza. Él es el gerente de Camacol Seccional aquí en el departamento de Berrizalda. Bien hablarnos de temas muy interesantes, sobre todo uno que le preocupa mucho al sector de la construcción y tiene que ver con la forma en cómo están operando hoy las oficinas de instrumentos públicos que por diferentes fallas están afectando los registros inmobiliarios. Vamos a hablar de una gran feria de vivienda que hay a partir del próximo viernes de mañana en un centro, el tema del impacto de la reforma tributaria en el sector de vivienda. ¿Cómo ven ellos la marcha del sector de la construcción en términos generales? Esperamos, ya se va a conectar el doctor Baza. Nos estaba comentando que tenía algunos problemas, pero ya vamos a estar con él. Mario, y estamos en modo 10, modo selección Colombia, hoy con Bolivia. Estoy muy contento y doblemente contento porque Pereira ganaba ayer en la Copa Colombia Junior de Barranquilla. ¿Cómo ve el panorama deportivo y cómo amanece mi estimado amigo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Fabio. Buenos días a todos los seguidores de En Serio con Fabio y Mario. Buenos días a James y un abrazo a Jorge Vázquez por sus 15 años. Me parece que es un joven emprendedor, un joven inteligente, compartir con la familia. Bueno, y por otro lado, Fabio, muy contento primero porque el Pereira pudo ganarle al Junior. Usted sabe que el partido en Barranquilla se perdió por 4 a 3 y bueno, aquí en casa se hizo respetar. Pereira noche ganó 2 por 0 y se clasifica a cuartos de final. A uno le da alegría porque es el equipo del alma, el equipo que nos hace sufrir el deportivo en parto. Y bueno, eso es un triunfo para la ciudad también en sus 158 años. Los goles fueron de Peralta y Brian León. Muñoz, Muñiz. Y la verdad es que esperemos a ver con quién le toca en estos cuartos de final. Pero se dio un paso importante que era ganarle al Junior de Barranquilla que a propósito los tiburones se vinieron con toda la pesada. Yo le iba a preguntar si le habían ganado a un equipo de segunda o a un equipo de primera. Desafortunadamente, Fabio, algunas personas minimizan los triunfos del Deportivo Pereira y entre ellos entra usted, pero con todo respeto. No, señor, no. El Junior de Barranquilla es el Junior. Junior es tu papá. Es decir, Junior es un equipo grande. Eso, claro. O el Junior ha estado en la B, Fabio. No, 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 no. Hágame el favor. Entonces, no por debajé ese tipo del Deportivo Pereira. No, no, no. El Deportivo Pereira ganó y ganó bien. Jugó bien, gustó, goleó. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos, hermano. Ojalá en estos cuartos de pilanos de la alegría de poder saborear alguna copa. Y que hace rato es esquiva con los hinchas del Deportivo Pereira. Así que muy contentos. Estamos todos porque te vuelvo a decir y a todos los señores, la titular estaba en el Junior anoche. El Junior se trajo todos los titulares y no fue fácil ganarle al Junior de Barranquilla acá. ¿Y cómo la veo hoy con Bolivia, Mario? En la altura. Mire, usted sabe que la altura es muy complicada. Colombia le ha hecho unos muy buenos partidos. Entonces, el profe ha venido... Allí ganamos la última vez, si mal no recuerdo, ¿o no? Sí, y no, y ahí hay una cosa. Yo creería que el ingreso del llamado que hizo el profe Lara al señor Falcao. El señor Falcao, allá. Qué bueno. El profesor, el técnico de la selección, llamó a Falcao García. Creo que ese muchacho es un hombre que lidera, es un hombre muy bueno que, pues, ha sido el gol de la selección Colombia. Y, obviamente, hoy esperamos que Falcao nos dé ese grito de gol que nos tiene acostumbrados nuestro goleador de la selección Colombia. Esperemos que hoy se traiga un triunfo, porque es muy importante para seguir sumando, Fabi. Qué bueno. Mario, y el próximo, son tres partidos seguidos que va a tener la selección Colombia, ¿no? Con Chile, ¿y con quién más? A ver, lo que pasa es que los partidos con Chile, el otro es con Venezuela, si no estoy mal. Con Venezuela. Ya. Bueno. Y son ahora seguidos los tres, ¿no? El domingo es uno, otro más, si mal no estoy, y luego el martes o jueves de la próxima semana, ¿no? Es, 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 es con Paraguay o con Uruguay, no, 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 pero sé que es con uno de esos dos equipos, eh, Paraguay o Uruguay. Claro que sí. Mario, destacar, mientras que llegamos a este invitado, y a propósito del tema de la construcción, que va a estar hoy acá en Pereira y en Santa Rosa de Cabal, la ministra de Educación María Victoria Angulo, viene a inaugurar dos de los megacolegios, ¿se acuerda? De los diecinueve megacolegios que ustedes en la asamblea hicieron más de un debate en la época del exgobernador Sigifredo, que se estaban volviendo un elefante blanco, hoy al parecer ya están listicos dos allí en Santa Rosa de Cabal, a partir de las dos de la tarde va a estar el gobernador, en plena hora de partido, ojalá le metan un golazo al analfabetismo a través de estos colegios y se entreguen con toda la dotación del caso, sobre todo Mario, con mucha virtualidad y con mucha buena energía en esa materia, porque nada, nos ganamos con colegios y no tienen toda la infraestructura del caso, ¿no? Hay una cosa que me preocupa, y bueno, por la gestión del gobernador puede apoyar para que esos contratos de estos megacolegios se culminen, pero yo diría que en este tema de recursos, de abstención, que usted sabe que el palo no está para cucharas, yo creería que la ministra debería de haber esperado para inaugurar ese otro elefante blanco, el colegio de la Rosa, que a uno le da vergüenza, es otro megacolegio, Fabio, de Santa Rosa, que ahí está, y con el que sí, que mañana, que pasado mañana, eso no es bueno, me parece que uno no puede, pues, como ser aguafiestas, pero, pero, déjase sin sabor, me parece que debería de haber esperado para que hubieran culminado los colegios, los megacolegios que hay en Santa Rosa, como le dije anteriormente, el colegio de la Rosa, es otro elefante blanco que le pedimos al gobernador que siga intercediendo ante el Ministerio de Educación para que se culmine ese colegio también. Claro que sí. Mario, información útil a esta hora de la mañana, atención a la gente que se moviliza entre peregrinos quebradas por el sector de la popa, es decir, por la parte baja del viaducto César Gaviria Trujillo, la antigua vía que nos comunicaba entre peregrinos quebradas, que va a estar cerrada desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, por trabajo de reparación en esa zona, es la advertencia que ha hecho el gobierno del municipio industrial, así que la gente no se movilice por ese sector, únicamente lo pueden hacer por el viaducto César Gaviria Trujillo. Mario, preocupante lo del tema de la escasez de vacunas, mire, ya se había quejado la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, el de Cali, y ahora les toca a una ciudad intermedia como Pereira, ojalá Dios no lo quiera, esto se vaya a prolongar demasiado, ¿no? Sí, Fabio, lo que pasa es que parece ser que hay unos problemas, yo no sé, me parece que es, no, 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 no estoy bien enterado de una noticia que fue anoche, la dieron, de unos problemas con una vacuna en el Japón o en la China, es decir, que tuvieron que parar las vacunas, y me imagino que todos los gobiernos de los diferentes países ya están tomando cartas en el asunto, haciéndole un control muy efectivo a las diferentes vacunas que ingresan a estos países, me parece que, que pues no es tampoco para alarmarnos, pero en China, creo que fue en China, les tocó devolver unas vacunas porque tenían problemas. Claro que sí. Mario, ya estamos viendo, se está acondicionando nuestro gran invitado del día de hoy, este gran dirigente gremial oriundo de la Perla del Caribe, donde usted estuvo esta semana en Santa Marta, hablamos del doctor Víctor Baza, el gerente seccional de Camacol en esta zona del país, y con él queremos abordar varios temas, uno de ellos, y lo ponían ellos esta semana en noticia, la gran preocupación que tienen por la forma como están funcionando las oficinas de instrumentos públicos en el país, y recordamos que ante estas oficinas se llevan a cabo muchos trámites inmobiliarios, vamos a hablar con él también de una gran feria, exposición que hay este fin de semana aquí, o por un evento grande que hay mañana en un centro, el panorama de la construcción, la forma como la construcción afecta nuestro paisaje cultural cafetero, recuerda la última vez que lo tuvimos, Mario, que estábamos por ahí en el Quindío, en la ruta cordillarana, hablamos con él y él vuelve a estar con nosotros, le vemos un paisaje muy bonito de fondo. Doctor Baza, buenos días, bienvenido en serio con Fabio y Mario, gracias por conectarse con nosotros, como amanece su salud y la del gremio de la construcción en medio de esta pandemia, se están reactivando, se están ustedes también recuperando en esta materia, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Fabio, y un saludo cordial a Mario también, a toda tu audiencia, una audiencia muy nutrida, por cierto, bueno, gracias por este espacio, de salud muy bien, gracias a Dios, vamos muy bien, la familia muy bien, y el sector con la actitud resiliente de siempre, pero sin dejar de lado que estamos atravesando momentos difíciles, no son situaciones fáciles, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, y quisiera aprovechar, la perla del Caribe, excelente, tengo grandes amigos, Mario acaba de llegar de allá, pero donde yo no aclare que yo no soy de la perla del Caribe, entonces, claro que sí, el sector de Bolívar y Barranca van a decir a este hombre, no quiere su suelo, ¿cierto? Entonces, sobre esas cosas, pero Mario, bueno, con razón vi a Mario un poco quemadito, un poco doradito, no estoy diciendo que está quemado, no, 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 estoy diciendo es que lo vi dorado por el sol. Es muy bueno que aclare, que aclare de dónde es que es, y que no es que esté quemado políticamente, no, 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 estoy diciendo es pronunciado, pronunciado. Pero la verdad es que, doctor, vas a un saludo especial, sabe que lo aprecio mucho, sabe usted que está frente a una institución como Camacol, con todos los problemas que tiene este país, y no solamente la construcción por el tema del COVID, sino que todas las empresas en Colombia están atravesando una crisis y están tratando de salir. Y la construcción está también en problemas complicados. Mire, Fabi, doctor Baza, el tema de los materiales, eso es una cosa impresionante, se duplicó, se multiplicó, cuadruplicó, no hay, hay escasez, es decir, creería que esa es una de las preguntas, cómo ha sorteado el gremio de la construcción el tema de materiales que nos preocupa sobre Manuela, sabiendo que la construcción es un dinamizador de la economía en Colombia. Así pues que, Fabi, usted que arranca con la primera pregunta que le tiene al doctor Baza, ¿no? Claro que sí. Mira que frente a eso tienes toda la razón, tienes tú muy claro el panorama, Mario, y es porque la pandemia fuimos capaces de enfrentarla, el sector fue capaz de superar la crisis, además de eso de proponer, hacer propuestas al gobierno nacional para enfrentar lo que sucedía, pero lo que sucede después, aunado a la pandemia, como son los paros, generó desabastecimiento y además de eso, un alza en insumos, en materiales, acero, hierro, no, cemento no tanto, el cemento fue un problema de desabastecimiento y no de alta, pero sí vidrio y... Aluminio. PVC, aluminio, exactamente. Mira, hoy el acero está en un incremento del casi 40% del valor normal. Eso es para el desarrollo constructivo, sobre todo en esta zona, donde nosotros de alguna manera debemos atender la necesidad por la ubicación y por la característica sísmica, geológica del territorio, hay que invertirle un poco más a los desarrollos con acero, con hierro, porque las estructuras deben ser de unas características, de unas condiciones especiales por la ubicación donde estamos. Y eso, pues ha hecho que se incremente el desarrollo constructivo. Pero, de hecho, hay una problemática bastante grande. Hoy, aún nada, hace dos días me enviaban la vista desde Google, desde toda la georreferenciación de cómo hay un problema de tráfico marítimo en los sitios donde se produce el acero, por lo menos en China. Esto es un problema bastante difícil, porque se están cerrando los puertos por otras decisiones y entonces vamos a tener un problema mayor. Esto, Mario, nos ha ubicado, si tú miras el comportamiento de ventas, lanzamientos, Rizaralda, con respecto a la media nacional, se encuentra ubicado en un reglón inferior en cuanto a nuevos lanzamientos. porque si todos recuerdan, Mario y Fabio, por lo menos la vivienda BIS tiene un tope y el tope BIS es de 135 salarios mínimos legales mensuales en el caso nuestro. Con ese tope BIS, pero con el incremento, ¿qué sucede con las personas o las empresas que ya salieron a ventas, que ya vendieron, pero que van a entregar y resulta que entre la venta y la entrega y el desarrollo constructivo se incrementaron los precios, entonces, de los insumos. Entonces, muy, muy, pero muy preocupante la situación. Doctor Baza, yo antes de que se prosiga con el tema del impacto económico, quería preguntarle, están los constructores de Rizaralda debidamente agremiados a Camacol, ¿están apostando también a la compra de vacunas o le apostaron ya, como lo hizo la Andy, a adquirir vacunas para inmunizar a los miembros de la misma? Sí, claro, y además de eso, el gobierno departamental dispuso unas jornadas para los empleados del sector constructor que nosotros hicimos una gestión desde la gerencia y lo que se hizo fue que esa jornada dispuesta por el gobierno departamental se aprovechó para hacer la aplicación de las primeras dosis y de hecho, con la Andy, a través de Camacol Presidencia, varios empresarios compraron cupos de vacuna para poder ser aplicados a los empleados, claro, y en eso estamos, porque es que la apuesta para la vacunación, también el gremio en esto se ha puesto la camiseta, Fabio. Claro, ¿y qué opinan del hecho de que haya escasez de vacunas en este momento en Pereira, en Medicina, en Bogotá? Lamentablemente, esas farmacéuticas multinacionales le están quedando mal a Colombia. Sí, eso es algo que no es de resorte ni siquiera de las autoridades departamentales y municipales, porque a la larga eso es un acuerdo, una negociación que tiene el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y son ellos los que tienen que comenzar a moverse para mirar cómo hacen para que lleguen prontamente otras dosis, porque lo que nos va a contrarrestar un poco el efecto, sobre todo de incrementar la tasa de mortalidad es que haya cobertura de vacunas en un 100% de la población. Hay una cosa que me preocupa Fabio y el doctor Baza y es que creería que indirectamente el gobierno cometió el error, pienso yo con todo respeto, y es que los gobiernos de muchos países ya europeos están hablando de pedir el pasaporte del COVID-19, es decir, quien esté vacunado podrá ingresar a los centros, restaurantes, a los aeropuertos, toda esta cosa, y en Colombia están haciendo exactamente lo mismo, están diciendo que van a pedir ya el pasaporte, y eso aceleró también para que muchos países empezaran a pedir más vacunas, más, y por ende, pues los países desarrollados son los que más vacunas están. en estos momentos consumiendo, entonces, creería yo que ese es uno de los factores también que han llevado a que estos países desarrollados pues tengan dificultades para recibir vacunas. Los desarrollados, ellos tienen la plata y les han pagado adelantado incluso a estos laboratorios. Pienso yo, con todo respeto, doctor. Mario, no Mario, y esa era la decisión y ese es el mecanismo porque es que muchas personas argumentan no quererse vacunar por una cantidad de razones que pues todas respetables, pero es que aquí la única manera de que alcancemos la inmunidad de rebaño, pero la única manera que contrarrecemos los efectos es que casi toda la población, si no toda, debe estar vacunada, o sea, eso es así. Entonces, si los que no se quieren vacunar lo hacen vía exigencia para poder ingresar a ciertas, a ciertos eventos, a ciertas situaciones, pues lógicamente hay que hacerlo porque es que los unos nos perjudican a los que ya estamos vacunados porque si bien es cierto pueda que se disminuya el indicador o la posibilidad de muerte, de todas maneras no se inmuniza, o sea, vamos a tener muy seguramente el contagio, pero tal vez los efectos cuando estemos vacunados como el caso mío, que yo tengo las dos dosis ya, pues vamos a tener de alguna manera un efecto un poco más leve del que podría tener si no tuviese las dos vacunas, entonces la invitación es que tenemos que vacunarnos todos y en el momento en que lleguen las nuevas dosis tienen que hacerlo, pero el análisis que usted hace es muy cierto, o sea, la demanda de vacunas a nivel mundial ha hecho que comience a escasear, pero bueno, los laboratorios tendrán que ponerse y los fabricantes en la tarea de hacerlo para poder cumplirle al mundo. Doctor Baza, en medio de esta pandemia que nosotros tenemos y esta reactivación lenta que se ha venido dando, ustedes al parecer están subiendo otra especie de pandemia a raíz del desorden que han experimentado ustedes al interior de las oficinas de instrumentos públicos que juegan un papel muy importante en el tema de registros inmobiliarios y todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Ustedes han lanzado un SOS a través de un boletín de prensa esta semana. Cuéntenos en qué consiste esa preocupación y el impacto que tiene este desorden que están percibiendo en el manejo de la oficina de instrumentos públicos. Fabio, yo quiero aclarar algo y gracias por la oportunidad y es que el problema no es de las... El problema, el efecto se genera en las oficinas de registro de instrumentos públicos, pero el problema no es de las oficinas ni de los registradores. El problema es de la superintendencia de notariado y registro, una entidad paquiérmica, una entidad que hoy está haciendo gala del centralismo y es lo que está generando la inoperancia de las oficinas de registro. Las oficinas han hecho de todo. Mire, cuando hubo en alguna forma un paro en las oficinas, el señor registrador de Pereira desarrolló las actividades desde las oficinas de Camacol. Hicimos la instalación de los equipos y ahí continuaron. O sea, los registradores buscan por todos los medios solucionar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mire, Mami, mire, Fabio. El problema que hay es el siguiente. Los contratos de digitadores y de calificadores se montan, se realizan, se protocolizan, se firman en Bogotá a través de la superintendencia para que lleguen a la región. Pero eso es un trámite dispendioso. Además de eso, el VAI viene y unos contratos por seis meses o por cuatro meses cuando está represado el trabajo en las regiones. Entonces, cuando salen los contratos, pues lo que hay es un represamiento y se acaba el contrato a los cuatro o seis meses y vuelve otra vez el procedimiento, el proceso de contratación y se demora otros dos, tres, cuatro meses. Entonces, siempre va a ir rezagado el trámite de los servicios que ofrecen las oficinas de registro. Pero hay otra cosa peor para poder hacer compra de equipos, para poder pensar en arreglar situaciones de infraestructura de las oficinas de registro. También es Bogotá quien se encarga a través de la superintendencia de autorizar. Entonces, mientras eso va a Bogotá, mientras vuelve a la región, pues eso es un trámite que hoy en el dos mil veintiuno, uno dice, pero entonces ¿qué están pensando? O sea, es una entidad que está obsoleta, es algo, es unos procedimientos que no son viables. Y sobre todo otra cosa, si usted real, si usted investiga y es ley, y Mario, Mario lo sabe, porque Mario como, como, como buen líder político que ha sido y ha ocupado unos grandes cargos en representación de la comunidad, sabe que la ley establece que los recaudos por registro de esas oficinas, un alto porcentaje se va para la rama judicial, es decir, no lo reinvierten en las oficinas de registro, por eso las oficinas de registro en tecnología es muy precaria, por eso las oficinas de registro en equipo son muy precarios. Le voy a contar una cosa, la junta directiva de Camacol autorizó para donarle a la oficina de registro de Pereira, escáner e impresora y crean, la reglamentación para la donación exige tanto que no fuimos capaces de hacerlo, o sea, el registrador llegó un momento en que dijo, no Víctor, esto tiene que autorizarlo Bogotá, hay que cumplir con esto, mejor dicho, otro trámite dispendioso, entonces lo que nosotros desde... Para donarles, no hay derecho. Para donarles, nosotros desde Camacol y Zaralda, y quiero decir una cosa, Fabio, el problema no es solo para el gremio, el problema no es solo para registrar las unidades nuevas, los embargos, las hipotecas, el levantamiento de los mismos. Mire, la semana pasada, esta semana, el lunes de esta semana, el señor registrador de Pereira lo llamé para preguntarle cómo íbamos en los trámites y me dijo, el jueves de la semana pasada le estaba haciendo el reparto a los digitadores y calificadores de lo que está del 9 de agosto, o sea, la semana pasada, o sea, veintipico de días de retraso y solamente estaba haciendo el reparto del 9 de agosto. Entonces, esto genera un trauma. Un trauma, un trauma para todos, para el sector banquilla, para todo el mundo. Para todos, para todos. Decir una cosa, doctor Baza y Fabio, a mí me parece que el Congreso de la República está en mora de citar al superintendente notariado, hacerle una moción de censura, es una vergüenza que el país, porque este no es solamente el Israel, es decir todo el país y este señor, pues, como yo no sé, no tiene las herramientas, el centralismo es uno de los, de los, de las, de lo que está acabando también con, con el país, me parece que el Congreso debe de trabajar duro para descentralizar estas instituciones que le han, le están haciendo tan plato. Vea Mario, le cuento, hubo un congresista de aquí de Risaralda que generó un debate al, al, a la superintendencia y al delegado, a los delegados de la superintendencia, pero créame que, que no, no ha sucedido nada, o sea, yo lo que digo es, denle las herramientas a los registradores en las regiones para que ellos superen eso, de nada, de nada sirve, Mario y Fabio, que el gobierno nacional, que el presidente, el ministerio de vivienda, todos estén buscando las alternativas y las herramientas para la reactivación, si hay un trancón de este tipo, solamente en una cosa que es de trámite, o sea, en un servicio que es de trámite hay un trancón, o sea, ahí hay una, un eslabón en la cadena de la reactivación que no está permitiendo que verdaderamente haya reactivación y eso es lo que sucede, entonces yo, lo que considero, como líder gremial, pero además de eso, que todos los afiliados están diciendo, oiga, busquen alternativas, alguien ayer me decía, no, pero es que para qué crear otra ley, porque nosotros proponemos también una alternativa, que las oficinas de registro, Mario y Fabio, funcionen como las notarías, particulares, que se comportan como Estado, pero que además de eso, a ellos les sirve invertirle a sus notarías en tecnología, en cómo es, en lo que tiene que ver con funcionarios competentes, calificados, con buenos servicios, buenas instalaciones, les sirve, entonces nosotros decimos, venga, ¿por qué no hacen eso? Revisen la ley, pero es que hay que ser operativos, hay que ser diligentes, y eso no está sucediendo. Doctor Baza, si nosotros, y aprovechar Fabio, perdóneme antes de que me olvide, y es que los problemas, los programas del gobierno nacional, a través de su casa ya, de que los jóvenes entre 18 y 28 años, sucedió para jóvenes, claro, su vivienda, doctor Baza, ¿por qué no? Me parece supremamente importante usted que está, dirige este gremio, le dé esa esperanza a tanto joven para adquirir su vivienda ya. No, es que, es que Mario, mire, ya, mañana, mañana, tenemos la apertura de la feria en Unicentro, mañana viene el viceministro de vivienda a aperturar la feria, viene a entregar unos subsidios que ya se, mire, el segmento medio, usted sabía, Fabio y Mario, que así usted tenga casa, usted puede comprar una unidad, bueno, usted tiene con qué comprar varias, pero una unidad, en el caso de que tenga una unidad, que va desde 136 millones hasta 438 millones y tiene subsidio al gobierno nacional y el único requisito es que no haya tenido, no haya tenido, no le hayan otorgado un subsidio, pero así teniendo una casa, un apartamento, ya, usted puede ser sujeto de ese subsidio, beneficiario de ese subsidio, de ese segmento medio, que no lo había en Colombia, ese era el segmento que estaba descuidado, hoy lo hay, pero además de eso, los jóvenes entre 18 y 28 que cumplan los requisitos pueden hacerlo, Mario, mire, y es fácil, hay facilidades, los bancos están esperándolo y esa, y además de eso, las unidades están, ¿sabe cuál es el problema? Que en Pereira, por la decisión que se adoptó en el 2016 del Plan de Ordenamiento Territorial, los desarrollos de proyectos de vivienda e interés social no son tan numerosos, los lanzamientos en este momento están frenados a causa de las alzas en los insumos que han duplicado los costos en el acero, el hierro, pero además de eso, con la revisión del POT de Pereira estamos esperando, y los quebradas, pues lógicamente fue quien le dio la mano a la vivienda de interés social en la región, ¿cierto? y los quebradas también está copando la existencia, porque yo te decía en el, en el, en el, en la oportunidad, en el conversatorio pasado que tuvimos, que aquí somos muy conservadores, aquí lo que se, lo que se construye, se vende, pero no hay una sobreoferta de vivienda, porque aquí los constructores han sido conservadores para atender la demanda que hay, el déficit que hay, los nuevos hogares, pero, 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 pero siendo conservadores en el, en ese asunto, pero sí quiero decirte que esta es la oportunidad para comprar, o sea, aquí estamos en un momento porque el gobierno ha, ha puesto todo para generar los subsidios, los nuevos cupos, la canasta de subsidios tienen en este momento cupos, y sobre todo, con todo lo que se generó el gobierno se la jugó con la vivienda para jóvenes, entonces es la oportunidad, y no es un, no es un sueño, es una realidad, lo que pasa es que hay que ir, allá los esperamos en Unicentro este fin de semana, aprovecho la, la oportunidad para la cuña, Fabio, después arreglamos eso de la cuña. No hombre, tranquilo, ¿cómo se llama la feria? ¿Cómo se llama la feria? La feria, la feria se llama Donde Vivir, es el centro comercial Unicentro, el viceministro va a estar mañana, va viernes, sábado y domingo. ¿Y qué otras gabelas hay para que la, para que la gente vaya, es el mejor momento para comprar, ¿cómo está en materia de precios Pereira en comparación a otras zonas del país, doctor? Vea, no falta sino revisar cómo muchos de Cundinamarca y de otras regiones del país están comprando aquí y si están comprando aquí no sólo es por la belleza del paisaje que tenemos, que es un, una característica que no podemos dejar de lado, sino también por toda la, la oferta de servicios que tenemos, tenemos buenos servicios educativos, tenemos buena oferta gastronómica, tenemos. Buenas vías, buen aeropuerto. Exactamente, entonces, entonces eso quiere decir que existen todas las condiciones para comprar, pero además de eso, en esta feria hay un bono que se está haciendo Fabio y Mario de un millón de pesos que se aplica a la cuota inicial de quien vaya a comprar un proyecto de los que se están ofertando en la feria. Entonces, pero pues, hay que llenar unos requisitos, unos datos y solamente con eso el bono es redimible con la cuota inicial. Pero diga, diga de cuánto, doctor Baza, enamore a la gente, que vaya, enamórenla, diga vaya, vea, el bono es de 5 millones, 10 millones. No, no, menos mal que usted me dio la oportunidad porque es que a mí me da mucha pena que estoy en la feria. no, 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 pero, 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 lo que necesitamos es, las cuentas no se preocupen. Oiga, el bono es de un millón de pesos, es un muy buen bono, un millón de pesos, solamente, solamente porque usted llene los datos y participe y tendrá un millón de pesos que se aplica, que es redimible en la cuota inicial. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Doctor Baza, van a estar las entidades. Perdóneme que le insista tanto y es que yo estoy muy interesado, Fabio, que los jóvenes de 18 y 28 años, hoy, a través de Camacol, de su presidente, el doctor Baza, le expliquen muy bien cómo acceder a esa vivienda. Mario, permítame un momentico, doctor Víctor, es que nos está saludando, Maribel Gutiérrez, Diana María Quintero, Mauricio Martínez, Jorge Marín, está preguntando que si hay también, que la esposa de ella está interesada en acceder a vivienda, que si hay también programas especiales para mujeres, cabeza de hogar, para mujeres. Ayer hablaba aquí el doctor Juan Carlos Reinales de un proyecto de ley que cursa en el Congreso para beneficiar a las mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, pero hay planes especiales también para mujeres, que usted sepa, doctor. Mire, en este momento, los programas que hay del gobierno nacional, porque tú sabes que eso está arreglado y viene desde el gobierno nacional, es una política de vivienda y la política de vivienda está dispuesta. Primero, la vivienda de interés prioritario. Segundo, la vivienda de interés social, porque son los segmentos. Tercero, tercero, el segmento medio, ¿cierto? Que son los tres segmentos que en este momento tienen, eh, tienen, eh, subsidio por parte del gobierno nacional, ¿cierto? entonces, esos tres segmentos son los que hoy tiene y los tres programas, eh, que hoy tiene, eh, el gobierno nacional para que las personas puedan acceder. Mire, créame, y le voy a contar algo. A pesar de la situación tan adversa que hemos vivido desde el dos mil diecinueve, desde el dos mil veinte, le cuento, aún así, la gente está comprando sus unidades de vivienda. Las personas están comprando sus unidades de vivienda. ¿Por qué razón? Porque está en el momento propicio y porque además de eso, además de eso, existe la posibilidad de acceder a los subsidios, ¿cierto? Porque los bancos están otorgando los créditos. Eso es algo excelente. Mañana va a haber también asesoría bancaria en el desarrollo de la feria, doctor. Sí, claro, vamos a tener las entidades bancarias que normalmente tienen dispuesto sus líneas de crédito, pero también va a estar el ministerio, mire, vea, una cosa, va a estar el ministerio de vivienda con asesores para explicarle a las personas cómo acceder a los subsidios. Eso que Mario está preguntando, hicimos un acuerdo con el ministerio para que el ministerio desplazara hasta la feria y va a tener un stand para que le explique a las personas cómo acceder a los programas de vivienda, porque sabes una cosa que hemos encontrado, Mario, y por eso muy acertada tu preocupación de que las personas lo conozcan, porque muchas personas creen que no son sujetos de crédito, por ejemplo, y sí lo son. Otras personas creen que no son sujetos para aplicar un subsidio y sí lo son, pero simplemente el desconocimiento hace que no accedan a ello. Entonces tenemos dispuestos entidades bancarias. El Fondo Nacional va a tener también un stand el Ministerio de Vivienda con familiar, porque acuérdense que hay la aplicación de los subsidios concurrentes. Antes, si tenías el subsidio que te da el gobierno nacional, no podías tener el subsidio de las cajas de compensación. Ahorita, los dos subsidios se pueden sumar y cubren un poco más el costo de la tasa para el crédito de vivienda. ¿Va a estar con familiar Rizaralda también con sus programas y orientando a la gente? Claro, con familiar va a estar en la orientación. Esta vez y de aquí en adelante, todas las ferias que Camacol tenga o que adelante o que vaya a realizar va a contar con todo el acompañamiento porque necesitamos que toda la cadena esté dispuesta en las ferias para que las personas puedan acceder a vivienda. Mario, los jóvenes de 18 a 28 que tengan salario inferior a cuatro salarios mínimos legales ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes ¿Por qué? ¿Por qué esta condición? Porque es que no podemos que alguien que venga que tenga un muy buen ingreso y pueda comprar otro segmento le quita el cupo al que tenga menos de cuatro. Entonces, desde uno hasta cuatro puede participar salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo otro es que no haya recibido ningún subsidio en la vida de estos de que estamos hablando. Y lo otro es que tenga capacidad de endeudamiento y la capacidad de endeudamiento el gobierno dijo mire con un salario mínimo la persona puede acceder a su bien porque el subsidio le va a permitir pagar la cuota. Entonces, esos tres requisitos una vez surtido no tiene ningún problema. Mire que está muy fácil, Marta. Está muy fácil. Yo le quiero decir una cosa, doctor Baza y Fabio, es que hay otro proyecto, otra ley de la República ya que fue aprobada y es borrón y cuenta nueva. es decir, hoy estaban reportados por 10 pesos porque le diera un saludo al doctor Baza, estaba reportado y no podía acceder a ningún recurso. Hoy es borrón y cuenta nueva y yo creo que se va a dinamizar la construcción ahora las ventas por estas leyes que han salido, doctor Baza. Sí, 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 no, es que se están, hoy tenemos todas las condiciones, Mario, todas las condiciones y no solo están dadas para la vivienda de interés prioritario, para la vivienda de interés social, para los jóvenes, sino también para el segmento medio. Usted, uno a veces cree, pero nosotros que estamos, que somos precisamente de ese segmento, de clase media, que uno puede decir, mire, es que yo quiero tener mi apartamento, pero lo quiero tener de 300 millones, de 350 millones o mi casa, pues yo, o de 400 millones, uno dice, ay, voy a tener un subsidio al gobierno, qué bueno, los primeros siete años a la tasa y eso representa un alivio importante, entonces están generadas todas las condiciones y lo otro, tenemos la mejor oferta, ¿sabe? Lo que hay hasta ahorita, el inventario existente, lo que hay, lo que ya se está construyendo, Mario, es una muy buena oferta. Aquí vino el ministro de vivienda a hacer unas entregas de unas unidades en unos proyectos y decía, definitivamente, Rizaralda marca la pauta con la vivienda de interés social porque es una vivienda muy bien dotada, viviendas con piscinas, con salón social, con senderos, integrando todo. El paisaje cafetero. Integrando el paisaje, pero además de eso, mira que hoy se aplica, por ejemplo, la certificación ECH, que es el ahorro eficiente de agua y energía en el proceso constructivo y la implementación de la bioclimática para contrarrestar la y la, el impacto que se genera al medio ambiente. También, hoy tenemos desarrollos con paneles solares en energía fotovoltaica, con ahorros de agua para las zonas comunes. Tenemos una cantidad de condiciones que, en las cuales los desarrolladores han ido implementando para que las construcciones sean amigables con el medio ambiente, Mario. Claro que sí. Mario, y doctor Víctor, permítame, vamos a un corte comercial breve y entramos ya en la parte final con usted, doctor Baza, con estas muy buenas noticias que nos está entregando Camacor, el tema de la oferta de vivienda, esa gran feria de vivienda que no nos podemos perder a partir de mañana en Unicentro. Ya retornamos con ustedes, aquí en Serio, con Fabio y Mario y el gerente de Camacol Seccional Risaral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Las ocho amigos de En Serio con Fabio y Mario se nos va el tiempo volando y sobre todo con temas tan cruciales como los que estamos tratando hoy con nuestro invitado. Ana Milena Ortiz nos está saludando, nos está saludando también aquí por el chat. Jorge Castrillón nos saluda también a Leida González. Pregunta a ella que si también hay oportunidades, doctor, para hablar del tema de la vivienda usada. que si Camacol también tiene que ver con ese tema ¿qué recomienda usted doctor? Aleida, le cuento que es que la finalidad de Camacol y sus agremiados es con vivienda nueva esa es la fortaleza la vivienda usada está en un sector en un segmento diferente que tiene que ver con las inmobiliarias nosotros solamente estamos dentro de la política de vivienda nueva, Aleida que bueno yo le digo una cosa Fabio, hoy es el momento la oportunidad para la clase media que está en el sándwich que ni son pobres ni son ricos y que hoy tiene la posibilidad de tener una vivienda yo sigo insistiendo que estos proyectos de 18 a 28 son muy importantes, ojalá la juventud pudiera aprovechar eso y también lo que dice el doctor Baza de 1 a 4 salarios mínimos pues la gente puede acceder a la vivienda, la gente de escasos recursos en la clase media hasta 450 millones Fabio es que cuánto hacía doctor Baza que no se hacía una propuesta de esas yo creo que desde que se construyó Gama y el barrio olímpico creería yo no sé doctor Baza si, si, no no, mire mire y hay una apuesta importante y la apuesta importante es a entender Fabio y Mario que un valor no es no es solo el sueño de tener la vivienda sino el valor tan importante de hoy mire la pandemia que nos exigió tener un lugar donde resguardarnos entonces ya hoy eso es un eso es eso es un valor agregado importantísimo o sea la vivienda definitivamente es algo importante para la vida de cada uno de nosotros y así como nosotros como usted Fabio como usted Mario como yo tenemos la oportunidad de tener nuestra vivienda propia lo que ha hecho el sector constructor y aplicar las políticas de vivienda del gobierno nacional es tratar de cumplir con esa labor social de que cada uno tenga su vivienda su unidad de vivienda propia y generar todas las condiciones ahora quiero proponerles algo porque no generamos semanalmente un espacio donde hablemos del ABC de la vivienda en Risaralda en todos los segmentos y con mucho gusto yo puedo estar para comenzar a trabajar Fabio y Mario esos temas que las personas mire mucha gente se queda sin vivienda porque cree que no puede acceder al sustento y si no puede acceder doctor muy bueno director para que Mario si ya pueda Fabio no no que tal que aprovechando aquí tengo una invitación muy especial el alcalde Diego Ramos nos hace llegar esta invitación dice tiene el gusto de invitarnos al acto protocolario de la apuesta del primer ladrillo del proyecto Amalí Residencial que va a contar con la presencia del viceministro de vivienda Carlos Alberto Ruiz Martínez hoy a partir de las 3 de la tarde plote contigo al megacolegio Bernardo López Pérez usted que es tan amigo del viceministro doctor que tal si mañana hacemos un especial con él que tal si usted mañana nos trae un constructor de este mismo horario de 7 y cuarto a 7 y 58 así podamos tener al ministro 10, 15 minuticos pero ampliamos y ya luego nos comprometemos a estar en la feria para conocer el detalle porque es un tema muy útil muy interesante de mucho impacto se nos apunta a este compromiso usted nos hace hoy el lobby como buen influenciador que es con el viceministro que amanece en peregrino yo hablo yo hablo con el viceministro y claro que sí porque me veo con él y entonces le propongo le propongo que de 7 y media 8 estén dispuestos dispuestos para hacer nuevamente y que en este escenario ya sea el viceministro quien nos cuente cuál es y además de eso que están viendo hacia el futuro en materia de vivienda para el país y que nosotros aquí en Rizaralda podemos tenerlo claro claro Fabio me comprometo Fabio y Mario a que podamos nosotros contar con el ministro mañana estaremos dispuestos a su agenda pero me comprometo a hacer la gestión yo hago la gestión y en su defecto tener a uno o dos constructores también que bueno la gente de Confamiliar y hablemos un poquito de estos planes nosotros nos comprometemos a hacerle muy buena difusión al programa hoy para mañana tener un mayor alcance en esa materia y nos comprometemos a acompañarlo también allá en Unicentro a partir de las 10 de la mañana para visibilizar todo eso mi estimado doctor Maza le agradezco muchísimo Fabio yo me comprometo a hacer la gestión y en el transcurso del día le estaré confirmando si el ministro puede estar claro que sí claro que sí Mario ¿cómo la ve pues? no Fabio primero me voy a agradecer doctor Maza para todos los invitados fueran de esta calidad Fabio que eso tienen claro y de esa utilidad y lo que él está proponiendo de que cada 8 días tengamos un espacio para contarle a la comunidad que es lo que se está haciendo en el tema de vivienda me parece importante doctor Maza muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá aprovechemos al viceministro entre hoy y mañana para poder hacer mañana un muy buen programa del caso de los jóvenes de entre 18 y 28 años que me parece supremamente importante eso claro que sí Mario muchas gracias a ustedes por el espacio y ya saben los espero en como es en unicentro este fin de semana Mario usted que está dentro de ese segmento medio claro que sí Mario allá lo espero claro que sí allá estaremos mañana claro que sí ¿cómo se llama la feria? se llama feria donde vivir un nuevo feria donde vivir claro yo tengo un lema yo tengo un lema en mi revista para el sector para promover la inversión y digo el paisaje cafetero digno de admirar digno de invertir es un paraíso extraordinario y que cada rato me entero que llegan pensionados de otras zonas del país en medio de los caos de esas grandes capitales en las que ya no se puede vivir por tanta contaminación por tanto ruido por tanto tráfico vehicular Pereira sin lugar a dudas mi estimado mi estimado doctor Baza como lo digo yo en mi editorial de esta semana es el mejor vividero del mundo de eso que no nos quede la menor duda y lo vamos a corroborar sí señor lo vamos a corroborar doctor Víctor Baza muy amable por estar con nosotros mañana repetimos con usted es la primera vez que lo hacemos pero vale la pena porque es un tema de mucho impacto el tema de la vivienda que es una prioridad para todos los colombianos tener casa no es no hace rico a nadie pero no tenerla hace significa mucha pobreza decía mi padre y mis abuelos y eso se aplica con rigor muchas gracias por estar con nosotros y comparta por favor también usted con su grupo de comunicaciones toda esta información valiosa que nos ha entregado hoy acá en serio con Fabio y Mario claro que sí Fabio hay esta ley muy pendiente coordinando todos estos tipos este tipo de escenario van a estar siempre en el portal de Camacol y dispuestos para que todo el mundo también lo que no alcanzó a estar con nosotros aquí en vivo lo haga entonces vía diferido claro que sí claro que sí Mario nos vamos entonces mañana otro especial de Camacol del tema de la vivienda que es tan importante pilas a los jóvenes que hay opciones hay oportunidades pilas que mucha gente pueda acceder el subsidio así no nos lo crea mañana más en detalle el viceministro si lo tenemos acá u otros asesores especiales que nos va a tener el mismo doctor Víctor Baza nos van a compartir más sobre este tema tan importante para la reactivación económica queda claro Mario ¿no? Así es muchas gracias Fabio a todos los seguidores y muchas gracias doctor Baza a ustedes muy amables por estar en nuestra sintonía doctor Víctor Baza muy amable a usted Arley por toda la información que nos han suministrado compartan reitero esta información valiosísima que nos ha entregado nuestro invitado mañana Dios mediante estaremos con él y con otras autoridades ojalá nacionales como el viceministro de vivienda ampliándoles más este tema de cómo acceder a una vivienda a un subsidio no es imposible es fácil si nos lo proponemos querer es poder y eso se aplica en la vida y se cumple con rigor gracias a todos ustedes James Agudelo Jorge Vásquez Mario Marín el doctor Víctor Baza y este servidor Fabio Castaño Molina les deseamos un feliz día que la pasen bien y cuidémonos por favor doctor mío amable en serio con Fabio y Mario periodismo digital con responsabilidad y altura families inえる solamente se haga veces nos puede viajar el poder solidiénم y la pasen bien y la pasen bien y la pasen bien y la pasen bien